Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo que hago aquí sentada en lo que será el futuro set de grabación cookie Ahora mismo está en blanco, básicamente porque estoy aprovechando una de las esquinas de mi cuarto He puesto este sillón que me he comprado por Wallapop Y bueno, algo apañaremos con el fondo, etc. para hacerlo así un rinconcito cookie Quiero que sea un rinconcito de lectura guay y también pues aprovechar para grabar los vídeos aquí sentada, cómoda para charlar con vosotros Bueno, como podréis ver, estoy ya volviendo un poco a la rutina en cuanto a los vídeos Poco a poco volveré a coger todas las dinámicas, ahora mismo las vacaciones me tienen de estorota Y yo no sé dónde se nos ha ido el verano porque estamos a 27 de agosto y se fue Pero bueno, no, me enrollo más y empecemos a hablar ya del tema del vídeo, de este vídeo que debería haber subido en junio Pero bueno, lo estoy subiendo ahora, no importa, perdonadme Y es que voy a haceros la review de lo que sería el semestre pasado y comentaros un poco la matrícula del próximo semestre Que va a ser un poco locura y ahora os cuento por qué Este curso 2018-2019 va a ser mi último curso en el grado de diseño porque ya acabo Me quedan 9 asignaturas y este semestre me he matriculado de 5 Cosa que dije que no volvería a hacer porque creo que fue el primer semestre de esta carrera que me apunté Y dije, no vuelvo a repetir 5 asignaturas porque fui bastante de culo Pero bueno, yo soy una moti y he dicho, no, no, no Ahora en un curso, termino la uni, voy a hacer 5 asignaturas porque si no luego se me alargaba todo un semestre Era un rollo y dije, no, 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 hago 5 y ya por ello No sé dónde me estoy metiendo Pero bueno, estoy, estoy contenta y un poco triste a partes iguales porque Tengo ganas, tengo ganas de terminar el grado y quizás de hacer un poco de parón de la UOC Pero ya os digo que seguramente acabaré estudiando alguna otra cosa más, algún máster o alguna cosa Pero bueno, entre mis días voy a tener que ahorrar Así que creo que me voy a tomar un parón, me voy a centrar un poco también en el trabajo y tal Y bueno, y a ver qué tal A ver, no me enrollo que siempre, siempre me voy por las ramas Sí, he tomado café Empezaremos hablando de qué tal me fue el semestre pasado, qué asignaturas hice, opiniones Ahora veréis Porque básicamente tengo la mejor nota que he sacado en el grado y la peor Y luego ya os comentaré de qué asignaturas me he matriculado para el próximo semestre Así que vamos a empezar Antes de empezar a comentaros las asignaturas, deciros como siempre que soy una estudiante más No tengo ni idea de temas de matriculación con validación, más que lo que, bueno, pues mi propia experiencia Así que básicamente si tenéis dudas de todos estos temas, escribidles a ellos, a la UOC, a la Uni Dejo abajo en la cajita de información enlaces para que podáis contactar con ellos Información de mi grado y tal Pero básicamente eso, que es que me sabe mal, ¿no? Porque no os puedo contestar porque es que no tengo ni idea de lo que me estáis preguntando tampoco Por lo tanto, cualquier duda que tengáis de cosas de administración, cosas de matrículas y tal Directamente a la universidad porque yo no tengo ni idea Así que bueno, dicho esto, eso, que soy una estudiante más Que aparte de estas cositas que os voy explicando, pues ya, ahí llego Bueno, pues voy a empezar comentándoos las dos asignaturas que tengo en plan neutras Que me han ido bien, normales Que son las dos que tuve prueba de síntesis, o sea, examen presencial Tengo dos asignaturas que aprobé por evaluación continua Simplemente mandando las prácticas Y luego tuve otras dos de las cuales tuve que ir a examinarme Y estas dos de las cuales tuve examen fueron storytelling y diseño central en las personas De estas dos, la que más me ha gustado ha sido storytelling Así que voy a empezar hablando de esta, why not Storytelling ha sido una asignatura bastante curiosa Al principio era en plan, no sé por dónde te pillarte Te mandan, por eso, tienes lecturas Tienes que ir haciendo prácticas Tuve que diseñar un room scape Escape room, nunca sé si se llama room scape o escape room Esto de que tienes que diseñar un juego Que tiene pruebas y tienes que salir de una habitación En un tiempo determinado Luego también tuve que crear narrativas transmedia Que todo este mundillo a mí me ha encantado Me ha llamado muchísimo la atención O sea que eso puede ser algo que me llame Bueno, básicamente es una asignatura bastante light La verdad no me ha representado mucho, mucho trabajo Excepto quizás la última práctica que era un poco más densa Ahí por cierto, si queréis ver prácticas y más opiniones de sí Tengo un montón de vídeos de estudio y vlogs y tal Os lo dejo aquí en las tarjetas Donde podéis ver pues todo esto Que iba haciendo vlogs cuando iba haciendo las prácticas Reviews de las prácticas, etc Tenéis todo arriba en las tarjetas Ya os digo, de esta asignatura he ido sacando todos A's y B's Creo que me ha quedado un 8,5 O sea, un notable O sea, que bien Ha sido una asignatura que eso no ha sido complicada Y la prueba de síntesis fue súper chorra Porque eran dos o tres preguntas, ahora no me acuerdo Muy sobre las prácticas Por lo tanto, o sea, muy asequible el examen O sea, bien Una asignatura que esta ha estado bien La siguiente, diseño centrado en las personas Ha sido una de las asignaturas que más trabajo me ha dado Después de cultura Ahora se hablaré de cultura Pero teníamos que hacer Las prácticas eran bastante largas Tenías que hacer un montón de cosas Tenías que hacer maquetas Que yo me quedé en plan What? Ha sido una asignatura interesante Me ha gustado Pero el planteamiento ha sido un poco cansino Son muy pesadas las prácticas Tenías que hacer muchas cosas Y era como... Pero bueno, ha estado guay Teníamos que... Básicamente aprendes la teoría sobre el DCP Que es el diseño centrado en las personas En el cual, pues, el usuario es el centro de todo Tienes que diseñar por y para el usuario Absolutamente tienes conceptos de ergonomía Antropología Un montón de cosas ahí todas Lo que se busca con este diseño Es básicamente que tú generas una solución O sea, un producto, un diseño Que sirva para el mayor número de personas Básicamente Gira en torno a eso la asignatura La prueba de síntesis No fue muy complicada Había conceptos O sea, preguntas bastante concretas de la teoría De preguntas que la profe también nos había dicho Que nos preparábamos Así que... Bastante bien Y de esta me quedó un 8 Un notable Vale, va Voy a hablar ahora de la peor nota Básicamente porque es que es una chusta nota Estoy muy cabreada En serio O sea, ha sido Yo creo que En lo que llevo En lo que llevo de estudios en la UOC Tanto en la carrera de multimedia Como en esta Creo que ha sido La peor experiencia que he tenido Con una asignatura Y con una profesora Y básicamente estoy hablando De proyecto 2 Que si habéis seguido los blogs Durante el semestre y tal Ya os he ido comentando cosas Ya sabréis Que esta asignatura y yo No nos hemos llevado muy bien No porque el tema no me interesara Sino que al contrario Porque el diseño editorial Es una cosa que me llamaba mucho la atención Sino básicamente porque he chocado A más no poder con la profesora La asignatura de proyecto Son 4 asignaturas Que hay 1, 2, 3 y 4 Y en esta segunda Hemos hecho diseño editorial Que el tema a mí me interesaba un montón Pero me frustrea más no poder Porque... Porque no pude con la profesora Yo me curraba un montón las prácticas Tenemos que hacer diseños Propuestas de portadas Publicaciones para museo Bueno, también tenéis las prácticas Hice reviews y tal Y sinceramente Yo me trabajaba un montón las prácticas Me curraba un montón mis diseños Y bueno Aparte de que la profe Me sablaba ahí En las correcciones Era en plan Vale, pero ¿Puedes hacerme críticas constructivas? Yo le preguntaba ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué? No sé qué Ella solo te ponía los fallos Y daba aire Bueno, no sé Que me he cruzado un montón Con esta mujer Y bueno Al final ya me quemé tanto Llega un punto que me quemé tanto Que dije Bueno, pues voy a por el aprobado Y que te den O sea, es que ya estoy Ya os digo que es la primera vez Que me pasa esto Porque yo de normal Aunque no me salga bien Las primeras prácticas Siempre pues Luego me pongo el doble de esfuerzo Venga, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? No sé qué Y luego generalmente Los profesores pues Cuando ven que Que dicen Oye, que esta Pues ha empezado con mal pie Pero quieres forzarse Pues como que te ayudan ¿No? Esta es una asignatura Que apruebas pues sin examen Y me ha quedado un triste 5,6 Estoy O sea, es como horrible Porque tengo todo el expediente Con notables, excelentes Matícula de honor Y tengo ahí el pantito aprobado Con el 5,6 Pero bueno Tú Cosas que pasan Hay veces que Hay asignaturas que te juro Que es esto Que dices Bueno, voy a aprobar Y me la quito de encima ya Y fuera Porque es que no, no Y dejando de lado ya Esta mala experiencia Pasemos a la súper buena experiencia Que ha sido Cultura visual Y nuevos medios Asignatura que En general Todo el mundo ha odiado Menos Chris Porque soy así Y soy más rara que un perro verde Pero bueno Cultura visual Es sin duda La asignatura más densa Que he tenido En este grado No es coña O sea, es completamente teórica No tienes que diseñar nada Pero requiere Prácticas Extra largas De escribir Reflexionar Argumentar Que es una cosa que a mí Me encanta No os miento Si os digo que es el tipo De asignaturas El tipo de prácticas Que mejor se me dan No es que sean las que más me gustan Porque obviamente Yo prefiero las prácticas Pero sí que es verdad Que cuando me encuentro Una asignatura de estas De vez en cuando Me alegran la vida Porque son asignaturas En las cuales explota Y toda mi... No sé Me encanta el hecho De estudiar un tema Trabajar un tema Y preparar una práctica Sobre un tema El cual tienes que aprender tú Antes... No sé Me gustan mucho Este tipo de prácticas Y con esta asignatura He disfrutado un montón Sí que es verdad Que se me han hecho Muy, 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 muy Largas algunas prácticas Porque básicamente teníamos La última No sé cuántos textos De 3.500 palabras Tuve que escribir O sea No sé cuántas palabras Tenía la última práctica Pero era eterna Rollo 25 páginas O una cosa así No os miento Pero el profe Ha sido una pasada Los materiales También me han llamado Muchísimo la atención Hemos trabajando un montón de... Bueno Yo Durante toda la asignatura O sea No tenías por qué hacerlo Pero a mí Me ha dado la casualidad Que he podido enlazar los temas He trabajado bastante Sobre la realidad virtual Que es un tema Que me llama mucho la atención Desde el punto de vista teórico Porque ya os digo Que práctico yo Desarrolladora de estas cosas Cero Porque programar Y estas cosas Para mí se me da fatal Pero todo En plan El pensar Cómo está detrás Montado todo En plan Relacionarlo con la narrativa Interactiva Con todo esto De crear mundos Y diferentes relaciones No sé Me ha llamado muchísimo la atención Es algo que quizás A plan teórico Me molaría mucho Seguir estudiando Y trabajar No sé Me ha parecido muy interesante Aunque la asignatura No va de esto La asignatura lo que hace Es analizar un poco Todo el desarrollo De estos nuevos medios De estas nuevas maneras De comunicación Que se han establecido Al aparecer Pues las nuevas tecnologías Y tal No sé Me ha parecido muy interesante Sí que es verdad Que como siempre Pues había alguna lectura Un poco más aburrida que otra O alguna práctica Que era un poco más densa De hacer Etcétera Pero me ha molado mucho Como estaba planteada A pesar de que las prácticas Sean tan tan largas Pero eso Que la he disfrutado un montón De nota final Me ha quedado 9 y medio Y no tengo un 10 Porque en la última práctica Me olvidé de un apartado Y claro No me pudo poner la A Sino que me puso la A Normal No hay A plus creo Pero bueno Pero bueno Si no hubiera sido Por ese apartado de mierder Que me olvidé Es que ni lo leí O sea Out total Pero bueno Si no hubiera sido por eso Hubiera tenido un 10 Yo sufría porque pensaba Vale No me van a poner la matrícula de honor Porque me he dejado Pero no 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 Cuando salían las notas Estaba ahí 9 y medio Matrícula de honor Y yo Mi primera matrícula de honor Me hizo mucha ilusión Es que me la merezco Porque me he matado las prácticas Un montón No sé Esta ya os digo O sea ha sido No relación amor-odio Sino en ese sentido Ha sido una asignatura muy dura Pero luego ha sido Súper 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 reconfortante El hecho de ver ahí En plan Toma ya La matrícula de honor Y es en plan Es que me la he ganado Bueno pues hasta aquí El resumen del semestre pasado Ahora básicamente os voy a comentar Las nuevas asignaturas Y poco más Porque Estoy súper desconectada En el sentido de que Estoy intentando aprovechar Los días que me quedan Antes del 19 de septiembre Que es cuando empieza el semestre Que no os preocupéis Que tengo planteado Haceros vídeos de rutina De vuelta al curso O sea empezar otra vez Las clases Cómo me preparo el semestre Etcétera Dejadme abajo en comentarios Ideas de vídeos de Back to School Por si queréis ver algo en concreto Pues que yo luego lo leeré Así pues tengo ideas para preparar Y nada Pasemos a comentar Las nuevas asignaturas Como os he dicho Son cinco asignaturas Y son las siguientes Me he matriculado de comunicación Teorías y técnicas Que esta es de primero Y no la tenía matriculada Porque pensaba que me la iban a convalidar Y al final no Así que bueno Pues la hago ahora No importa Esta creo que va a ser Bastante más teórica No lo sé Tengo que preguntar Ya estoy metiendo En todos los grupos de Whatsapp Y demás Tengo que cotillear A ver si hay alguien Que ya las haya hecho Para ver de qué va esto Luego también me he apuntado A diseño e interacción Que esta sinceramente No me preocupa mucho Básicamente porque ya hice Cosas en multimedia Y en el otro grado O sea ya tengo conocimientos Del tema de interacción y tal O sea que Creo que va a estar guay La siguiente asignatura Es quizás la que más ilusión me hace Pero también la que me da Bastante miedo Porque no sé yo Si se me va a dar muy bien esto Pero bueno Es infografía y visualización Que es todo esto De plantear información En una sola hoja Con un diseño Y tal Bueno Me llama mucho la atención Ese tema Y me mola Aprender de esto Así que veremos qué tal Luego también me he matriculado De producción y publicación digital Y por último Proyecto 3 Que es la siguiente fase De la asignatura esta Que os digo que se va haciendo Durante el grado Que es señalística Y digital signage O sea que Veremos A ver sinceramente Sé que me estoy metiendo En la boca del lobo Porque voy a tener mucho trabajo Este semestre Tanto por uni Como trabajo Y otras cosas Así que bueno Espero poder llegar a todo Como siempre Y nada Eso sería todo El semestre pasado Y el futuro Que veremos a ver Qué tal empiezo Lo mismo Me repito Dejadme abajo Ideas en comentarios Y nada Que espero que os guste el vídeo Que os haya servido O cualquier cosa Decidme Cómo queréis que os haga Un poco así La review del semestre Si queréis vídeos semanales De estudios Si queréis No sé Hago weekly study vlogs No sé qué hacer O bueno Quizás lo de la review De las prácticas Sí que lo voy haciendo Que ya sabéis Que cuando entrego Una práctica de cada una Y tengo nota Os hago el vídeo No sé Decidme qué preferís Porque así pues voy planteando Y voy organizándome Ya de cara al inicio De semestre Y nada Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!